Yeah, 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 la vamos a apuntar en el sillón, total, total, máximo, franqueo, yeah, DJ Pablo Llegó el weekend, vamos a gastar los de 100, voy con el coro en el Mercedes Benz Así calao, con arroz a niquelao, brillao, salió de exclusión, tamo ranqueao Con las preventas mirando las cuentas, el CD me ha ranqueao desde los 80 Oye, Corena, no te pongas tímida, me gusta como baila y tu mirada me tienta Coge tu copa que tengo mi copa, tu me provoca en esa traje seda Y tus amigas que están bien envueltas, bebiendo con los cangris de los tragos perdieron la cuenta Dale hasta abajo mami, hay party, vemos como McRevy controla todo este juego Dale hasta abajo, dale hasta abajo mami, vamos al party, llevarte las copas en el bailoteo Si quieres hangar, palpar y a bailar, vamos a regular mami Coge tu copa que vamos a brindarla, vamos a montar en destrucción total Si quieres hangar, palpar y a bailar, vamos a regular mami Coge tu copa que vamos a brindarla, vamos a montar en destrucción total No quiero esa, la motivosa, la que bailando es una sicaria La que cuando entra se queda con el aria, la que tira pa'lante y no es boca a la mano Oye, Concur, tirale a la miga, vamos pa' la barra, sacale el cocho a la botella Después del party, palazo el party, mi villa se emplea como ella guayevilla Esta noche gano como los Lakers, si no la tengo al final la cojo como Reggie Miller A ella le gustan los sicarios, bling bling leo, lo que hace Miller en escenario Bam bam, mami dale, dale y nos pare, no quiero nebula, pegate, estamos al care Bam bam, mami dale, dale y nos pare, y los sicarios con las botellas al aire Si quieres hangar, palpar y a bailar, vamos a regular mami Coge tus copas, que vamos a brindarlas, vamos a montar en destrucción total Si quieres hangar, palpar y a bailar, vamos a regular mami Coge tus copas, que vamos a brindarlas, vamos a montar en destrucción total Dale hasta abajo mami, hay party, vengo como McGrady controlando este juego Dale hasta abajo, dale hasta abajo mami, vamos al party, llevarte las copas en el bailoteo Bam bam, mami dale, dale y nos pare, no quiero nebula, pegate, estamos al care Bam bam, mami dale, dale y nos pare, y los sicarios con las botellas al aire Si quieres hangar, palpar y a bailar, vamos a regular mami Coge tus copas, que vamos a brindarlas, vamos a montar en destrucción total Si quieres hangar, palpar y a bailar, vamos a regular mami Coge tus copas, que vamos a brindarlas, vamos a montar en destrucción total Yeah! Ja! Quiero Raqueo, DJ Pablo Si quieres hangar, palpar y a bailar, vamos a regular mami Destrucción, destrucción total, destrucción total Claro! Black and I'm on the table Black and I'm on the table